Este está para bailar, me parece Todos a bordo Soy un vago y estoy lejos de casa Soy un vago y estoy lejos de casa Un vago soy, no tengo un peso en el bocillo Solo me queda tocar y pedir Soy un vago y estoy lejos de casa Soy un vago y estoy durmiendo la siesta Tirado por ahí en un descampado Un vago soy, no tengo un peso en el bocillo Solo me queda tocar y pedir Soy un vago y estoy lejos de casa Vamos, venga Un vago y estoy lejos de casa Un vago y estoy lejos de casa Un vago y estoy lejos de casa Soy un mago y estoy lejos de casa Un mago soy, no tengo un peso en el bolsillo Solo me queda tocar y beber Soy un mago y estoy lejos de casa Soy un mago y estoy lejos de casa Soy un mago y estoy lejos de casa Soy un mago y estoy lejos de casa